Sí, el sábado pasado, sábado 20, el personal de redes comenzó unas tareas de revisión de las líneas de media atención rural, sobre todo en la rural de Viñón, una recorrida caminando y en camioneta, y encontraron varias cositas para mejorar. Por ejemplo, horneros quemados, aves también muertas arriba de los postes, descargadores atmosféricos rotos. Así que se programó un pequeño corte de energía para poder limpiar todo eso. Esta tarea se tiene que hacer, paso a paso de hombre, visual, ir viendo, digamos, para que la entienda la gente, poste por poste, de poste a poste, a ver qué es la situación, cuál es la situación. Claro, exactamente. Primero se hace una revisión con los binoculares en camioneta, si encontramos la parte más gruesa, algún cable desatado, algún aislador roto. Pero no siendo así, comienza una caminata por las líneas que no están sobre los caminos, sino que están dentro de los campos, y sí o sí hay que recorrerlas a pie. Entonces, se encuentran este tipo de cosas ya con más detenimiento. Son detalles más chicos y forman parte del mantenimiento preventivo, ¿no es cierto?, del que hace la cooperativa. Sí, que lo hacen ustedes permanentemente, lo van programando, pero eso no quita que por allí también sucedan algunas eventualidades, y principalmente en los días de tormenta. Claro, claro, como sucedió en la tardecita de ayer, tras el llamado de gente, de mucha gente, muchos usuarios de las localidades de Sever y Viñón, por descargas que ocurrían en la línea, reconexiones reiteradas, y ya era sospechoso, así que comenzamos la tarea de salir a recorrer nuevamente las líneas. En este caso fue la troncal que va a Sever y a Viñón. Bueno, seguía presentándose el problema, y ya se hacía de noche, con el barro, las condiciones no eran muy aceptables para poder encontrar el problema, hasta que, bueno, alertando una llamada de una usuaria de Viñón, nos dijo dónde podía haber estado el problema, porque vio unos fogonazos, unos chispazos, y nos presentamos en el lugar, y sí, había un aislador pinchado, que pueden ver en las fotos y videos que hemos pasado, y producía una descarga. Y ahí el reconectador de esas dos localidades, que es el dispositivo que en notas anteriores hemos comentado, estaba actuando, actuaba bien, salvo que la periodicidad, digamos, la frecuencia con que lo hacía, era muy seguido, y eso era lo raro. Entonces, bueno, comenzó con la tarea de las maniobras y la reposición de ese aislador, con tres cuadrillas trabajando en el sector. Bueno, cuando se refiere a pinchado es porque sufrió una rotura y comienza a ingresarle agua, lo que sea, puede ser una descarga atmosférica sobre ese aislador. Exacto, después en la foto que van a poder ver, el aislador se parte por diferencias de temperaturas, y mucho calor, mucho frío, y por los años también se abre, se parte. Y no se ve a simple vista. Sí o sí tenés que subir para poder visualizarlo. ¿De porcelana esos aisladores? Porcelana, exacto. Entonces le va entrando agua por esa fisura, hasta que hace el arco desde adentro, hacia el collarín que está afuera donde pasa el cable, ¿no es cierto? Y ahí es donde se perfora. Ingeniero, hay que tener en cuenta algo. La cooperativa permanentemente realiza el mantenimiento de las líneas, pero también estas líneas han sufrido el paso del tiempo, porque son líneas que ya tienen sus años. Claro, todos los elementos que la componen, aisladores, crucetas, tienen más de 30 años. Entonces lo que hace el personal de redes, además de recorrerla, y cuando vemos a uno que está dañado, se cambia enseguida. Eso es permanente. Toda la semana es ir al campo, trabajar sobre los seccionadores, los fusibles, y reemplazar todo lo que esté viejo, obsoleto, por cosas nuevas, ¿no es cierto? Que tecnología un poco más eficaz, digamos, para poder mantener el servicio de la mejor calidad posible. Eso es cuando, bueno, se va revisando, pero también ustedes programan permanentemente el trabajo de mantenimiento, el caso de poda, bueno, lo que vienen haciendo habitualmente. Claro, como el sábado pasado, se hace la recorrida, se determina qué sectores hay que podar o cambiar determinada cantidad de crucetas, se programa el corte, se avisa, ¿no es cierto?, y se comienza la tarea. Es bueno, por ejemplo, que esta persona, como la de ayer, esta señora, como cualquier otro que pueda ver algún inconveniente, se comunique a la cooperativa porque también delimita la zona de búsqueda, ¿no? Sí, por supuesto, nosotros tenemos a disposición los números de guardia, el número de la portada para derivar la llamada, y sí, pedimos por favor a la persona que si encuentran algo o ven algo raro, algo que está pasando, que por favor nos avisen enseguida para solucionarlo en el menor tiempo posible.